Bienvenidos queridos televidentes a este su programa 60 minutos un programa informativo y de mucho interés para todos ustedes como saben siempre tenemos invitados de alta calidad personas muy importantes que nos aportan a siempre construir ese conocimiento y más todo lo relacionado que está con el municipio de Envigado el día de hoy tenemos una invitada muy especial ella es Carolina Montoya Vélez directora de empleo y productividad de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Sara, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación nos plaza estar con ustedes para nosotros es un gusto tenerla acá como invitada el día de hoy para que hablemos temas muy importantes y para que nuestros envigadeños siempre estén informados y todo de la primera mano de la fuente oficial que es la Secretaría de Desarrollo Económico el día de hoy sabemos que toda esta política pública que se maneja de desarrollo económico tiene como propósito siempre como incrementar esas tasas de productividad en todos los sectores, ¿cierto? entonces me gustaría que habláramos de las funciones que tiene la Secretaría y hablar como un poco a detalles de ellas para que nuestros televidentes estén informados sobre esto Sara, sí, la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con varios programas que es el fortalecimiento económico del municipio de Envigado tenemos en este momento cinco programas muy importantes entre ellos está emprendimiento, empresarismo, turismo, agencia pública de empleo y la joyería, ¿cierto? cada uno de ellos con sus diferentes actividades y funciones tenemos entonces emprendimiento allí estamos fortaleciendo todas todas las personas envigadeñas que tienen idea de negocio pueden acercarse a la Secretaría especialmente a emprendimiento y allí pueden contar con asesorías para sus negocios cómo crearla desde los costos también tenemos cursos como Marquen Digital como fotografía, vitrinismo tenemos empresarismo en empresarismo podemos encontrar todos los empresarios se me olvidaba algo muy importante que ha sido un programa ganador para la Secretaría y es Juntos Emprendemos allí hay unos expertos donde les explican a los emprendedores cómo fortalecer sus ideas de negocios, ¿cierto? entonces participan unas personas allí les dan un asesoramiento un acompañamiento y esas personas finalizando pues tienen un premio muy importante por eso invitamos a todos los que nos están viendo en este momento para que se acerquen a la Secretaría y puedan conocer de primera mano qué es lo que hace emprendimiento, ¿cierto? eso es muy, muy, muy importante Juntos Emprendemos es como un impulso para estas personas para que puedan continuar con sus ideas de negocio y no la dejen pues como tiradita, ¿cierto? tenemos empresarismo empresarismo fortalecemos todo el tema de los empresarios del municipio que es muy importante y esto nos ayuda muchísimo para fortalecer la economía del municipio tenemos un programa que actualmente tenemos y se llama Ruta 23, ¿cierto? hicimos Ruta 23 en el 2021 y ahorita tenemos Ruta 23 actualmente tenemos 40 empresarios donde se dan a donde les mostramos y les ayudamos en el tema de fortalecimiento financiero fortalecimiento en marketing digital y es muy importante digamos este programa que tenemos con ellos porque ellos afianzan y conocen cuál es la dificultad con sus empresas y les da para tener un impulso más sector moda tenemos turismo turismo es muy, muy, muy ganador porque queremos que Envigado sea el municipio más visitado ¿cierto? y tenemos muchos programas interesantes ahorita con las fiestas que se nos vienen queremos que ser un impulso para el municipio dar a conocer pues todo lo que tenemos desde el sector cultural desde el sector gastronómico natural porque tenemos muchas cosas muy interesantes muy bonitas que conocer en el territorio entonces estos son los programas y uno de los programas ganadores que tenemos nosotros es el empleo el empleo actualmente tenemos lo que va recorrido en el año tenemos más de 220 colocados es decir 220 personas que han podido conseguir empleo sustentos para su hogar gracias a la agencia pública de empleo que tiene el municipio de Envigado por eso invitamos a todos los televidentes que nos quieren visitar estamos ubicados en el edificio Murano allí pueden ir llevar su hoja de vida hacemos un registro buscamos de la mejor manera para que se puedan colocar entonces los queremos invitar 220 al año pasado ya hemos duplicado esta cifra entonces es una labor muy interesante que hemos venido haciendo Sara y en esta agencia de empleo tanto las empresas como las personas pueden postular las empresas pueden postular los puestos que tengan disponibles y las personas pueden ingresar a buscar esas vacantes Sara sí tenemos y es bueno lo que acabas de decir porque también los empresarios del municipio nos pueden aportar muchísimo a esta labor de buscar empleo porque ellos se pueden acercar a nosotros todos los empresarios que tengan vacantes que tengan dificultad en conseguir digamos un puesto se pueden acercar a nosotros y nosotros hacemos toda la gestión de colocación buscando la persona idónea para esas vacantes que ellos tienen y en el tema de emprendimiento y turismo se tienen que acercar directamente a la secretaría o ellos pueden en este mundo de tanta tecnología hay alguna página donde ellos puedan ingresar sí Sara tenemos la página de nosotros en turismo se llama www.visitaenvigao.com gracias por la creación allí pueden encontrar todo lo que tenemos actualmente para que conozcan el territorio y en la nos pueden seguir en redes sociales en redes sociales en instagram está como desarrollo económico en y en facebook desarrollo económico ahí nos pueden visitar ahí pueden conocer todos todos los programas que tenemos toda la formación que estamos presentando porque constantemente estamos publicando capacitaciones te lo decía ahorita marketing digital vitrinismo inglés comercio exterior es súper importante el comercio exterior para los empresarios de nuestro municipio entonces allí en las redes sociales no se les vaya a olvidar desarrollo económico en y Secretaría de Desarrollo Económico para que nos visiten allí nosotros publicamos absolutamente todas todas las capacitaciones que está presentando la la secretaría exactamente así como los talleres eventos ferias y todos los programas porque hay más programas que ustedes manejan en el tema de joyería también es uno joyería ha sido un pilar dentro de la secretaría llevamos aproximadamente 20 años 19 años con la joyería y es muy bueno que las personas conozcan porque hay personas que no conocen la joyería y la joyería hace parte de la secretaría donde se capacitan a diferentes personas que quieran conocer que quieran aprender de joyas hacer joyas y eso también es un impulso económico para las personas del territorio entonces están bienvenidos en la joyería cuando quieran ya saben bienvenidos damos un saludo muy especial y caruroso a Rubén Darío Cano que nos ve desde Nueva York ya estamos por allá entonces un saludo gracias por siempre vernos lo invitamos a que nos sigan en redes sociales y también a que siga la secretaría de desarrollo económico como bien lo decía la directora de empleo de productividad desde Instagram lo encuentran como desarrollo económico en ENV y en Facebook como desarrollo secretaría de desarrollo económico para que lo sigan ellos están en constante actualización siempre con muy buena información para que ustedes estén bien pendientes de eso estos programas también como usted les mencionaba y todos sus talleres ferias y todo lo que mueve la secretaría recuerden que las páginas es www.besitanvigado.com todo el tema de turismo y www.envigadomaldigital.com.com que es para todos esos emprendedores exacto ahí todos los emprendedores y empresarios del municipio pueden colocar sus negocios y allí pueden visitar las personas y conocer qué es lo que tenemos actualmente super ya con este tema de tecnología y todo es muy importante claro Sara uno a veces es donde invito al novio entonces allí pueden ver el restaurante top el restaurante que quieran de mexicano de carnes entonces es una opción muy importante para aquellas personas que siempre estamos como bueno y qué hay que hacer dónde podemos buscar es la mejor opción así es y sobre el programa de agencia de gestión y colocación de empleo es un programa que es un plus en la secretaría de desarrollo económico y que también ayuda pues a muchas personas que quieren crecer quieren seguir creciendo más profesionalmente entonces los invito para que veamos un video de marca de ciudad para que estén muy pendientes de la siguiente información Envigado es un territorio en constante crecimiento y desarrollo representa el folclor la cultura antioqueña y sus múltiples matices desde aquí hemos forjado con el calor del fuego ardiente una cultura incapaz de dar un paso hacia atrás dejando huellas que siguen latentes para nuestras nuevas generaciones estas tierras fértiles han germinado una ciudad soñadora enraizada en valores ciudadanos y un instinto de progreso queremos migrar a un nuevo peldaño como territorio generando esta identidad de marca de ciudad única una marca de ciudad que nos represente tanto adentro como afuera que genere ese gran sentido de pertenencia que nos caracteriza a todos los envigadeños esto nos va a ayudar a posicionar y a ser referentes en las demás ciudades y territorios del mundo por eso queremos invitarlos a que conozcan esta gran marca de ciudad así comenzó este gran sueño que gracias a la co-creación de todos ustedes se hizo realidad primero hablamos con varias comunidades tanto afuera como adentro del municipio de Envigado y esto fue lo que respondieron para mí los colores que representan a Envigado son el verde por su riqueza natural y el amarillo también el color que elijo es el color verde porque cuidan mucho la naturaleza para mí es la naranja porque representa el orden la justicia el bienestar para todo el pueblo envigadeño los valores que tiene el municipio de Envigado son orden compromiso y aseo acá toda la gente es muy amable y también muy organizada bueno los valores son el orden la justicia y el respeto lo tenemos aquí en Envigado respeto para toda la gente Envigado buen vividero tranquilo nuestro vecino cerquita una ciudad grande amañadora es un municipio modelo la gente gente trabajadora gente buena da gusto visitarle a Envigado yo creo que la comida que representa el municipio de Envigado es empanada la morcilla y la gelatina este es un punto muy bueno que viene mucha gente de distintas partes de aquí a Antioquia por la morcilla porque es muy especial segundo recolectamos y analizamos la información para realizar un reto de profesionales en el sector creativo los resultados fueron presentados a jurados calificativos y se eligieron los tres mejores insumos de diseño y tercero realizamos una co-creación conjunta entre los ganadores y diseñadores internos de la alcaldía para asegurar un resultado de todos y para todos este fue el proceso para la construcción conjunta de una marca que realmente identifique nuestro territorio y comunique nuestra esencia que bonito todo lo que acabamos de ver esa es la esencia de nuestro municipio en Vigado estoy segura que va a seguir creciendo en apoyo a todo el gobierno a todas esas secretarías que le apuestan día a día tanto a su desarrollo económico como a la cultura a la educación todos estos temas son muy importantes para nosotros poder crecer como sociedad vamos con una pregunta que para mí me llama mucho como la atención y es ¿qué es lo más gratificante de la labor que usted desempeña dentro de la secretaría? Sara yo creo que no solamente para mí como directora sino para el secretario de desarrollo económico que le ha apostado al 100% en el tema de emprendedores y los empresarios es ver las personas la gratitud el amor el deseo con el que salen en las diferentes ferias que tenemos hace poquito tuvimos feria en la placita de Viva en Vigado un centro comercial que está concurrido por personas que van visitan y ellos poder lograr sacar sus negocios sus emprendimientos allí es demasiado bonito ver el crecimiento económico de ellos la felicidad con que van no solamente allí en Viva en Vigado sino que también en Parque en Vigado con los mercatodos tenemos muchas personas tenemos aproximadamente 400 personas emprendedores que han podido lograr sacar sus ideas de negocios sus joyas las comidas en diciembre cuando vemos el corredor gastronómico que sacamos en diciembre que lo sacamos dos meses entonces constantemente estamos haciendo diferentes actividades para fortalecer la economía del envejadeño de esas personas que salen con todas las ganas y motivación ¿cierto? eso es muy bonito las cartas que hemos recibido no solamente físicas sino que también van nos escriben por redes sociales entonces es muy bonito ver las personas con esa alegría con las que salen con el agradecimiento la gratitud yo creo que eso ha sido lo más gratificante y no solamente digamos en empresarismo en el emprendimiento sino también en la agencia pública de empleo es anecdótico pero les voy a contar y es cada vez que hay un colocado dentro de la agencia suena una campanita y todos hacen fiesta dentro de la oficina porque eso es muy bonito ver que nosotros mismos nos alegramos que pudimos ayudarle a una persona a colocarse a sostener a su familia porque pues ahorita digamos que ha sido un poco difícil pero después de una pandemia y es muy bonito entonces tú ves un colocado suena la campana y todos hacen fiesta es bacano y todos nos hacemos digamos trabajamos mucho unidos para ese fin es muy muy bonito eso esa alegría que todos le ponen el esfuerzo de conseguir empleo para las personas que bonito eso son labores que en realidad como yo le mencioné en anteriores programas son labores que llenan el alma llenan mucho le dan alegría le dan esa pasión por usted seguir siempre trabajando para la sociedad y es muy cierto después de una pandemia pues es mucho más complicado conseguir empleo antes era complicado ahora se vuelve mucho más difícil esta labor y qué lindo que la gente celebre que una persona ya pueda tener como su empleo eso es muy bonito vamos también con un tema de la semana de la cultura y las fiestas del carriel que se celebran en el municipio de Envigado si Sara las fiestas comienzan el 18 de agosto y terminan el 3 de septiembre vamos a encontrar diferentes actividades el corredor gastronómico las silletas no sé si sabías que tenemos 27 silleteros en las veredas de Pantanillo Perico y Pantanillo allí nosotros visitamos hacemos caminamos nos vamos con diferentes personas y hacemos un recorrido especial por cada una de las fincas viendo cómo arman las silletas entonces es muy bonito ver que nuestra gente del municipio del territorio hace este tipo de labores que son mismos los que se presentan en la Feria de las Flores son los mismos y son de nosotros entonces hacemos una invitación especial para que nos visiten en estas fiestas para que conozcan lo que hacemos para que conozcan nuestro territorio y eso también potencializa muchísimo el turismo el turismo no sólo nacional sino internacional que nosotros estamos apostando que en Vigado sea el municipio más visitado en Antioquia y no solamente en Antioquia porque no nacional entonces le estamos metiendo mucha fuerza a esto y a todos muy cordialmente invitados recuerden del 18 de agosto al 3 de septiembre ¿cómo estas fiestas y esta semana cultural le puede aportar el desarrollo económico dentro del municipio? Mucho Sara nosotros como te digo hay diferentes actividades se vienen muchas cosas importantes cierto van a ser sorpresa pero cuando tenemos unas fondas cierto podemos dar a conocer el Antioquia el municipio los diferentes conciertos que vamos a tener el recorrido silletero es una muestra de lo que nosotros somos de la cultura en Vigadeña aporta muchísimo al territorio al crecimiento económico todos los emprendedores y empresarios te lo decía ahorita pueden y logran sacar sus emprendimientos y la gente le puede ir a comprar pueden comer hay algo muy importante que se me olvidaba y es el concurso de la empanada de la empanada y la morcilla todas aquellas personas que quieran participar lo pueden hacer solo necesitan el CISBEN poblacional es totalmente gratuito se pueden inscribir pueden participarnos pueden escribir por las redes sociales se pueden acercar a la oficina que está en la biblioteca pública de Orarango allí están todas las oficinas de nosotros está emprendimiento está la secretaría está la oficina de turismo y está empresarismo ahí nos pueden conocer pueden ir pueden inscribirse y participar en eso empanada y morcilla que rico lo tradicional es que en Bigado tiene mucho para sobresalir como usted lo decía tanto a nivel departamental como nacional es un excelente municipio tiene muchas cosas que hay que resaltar y que día a día pues como sociedad vamos trabajando así que todos ustedes están cordialmente invitados como lo decía en nuestra directora de empleo y productividad para que asistan a estas fiestas con sus amigos y familiares que es del 18 de agosto al 3 de septiembre van a tener sorpresas grandes eventos invitados entonces para que no no se lo pierdan vamos también como hablar un poco sobre eso de marca de ciudad que es esa de marca de ciudad a partir de la secretaría de desarrollo económico marca de ciudad queremos impulsar que la marca sea reconocida por todos los envigadeños cierto nosotros actualmente tenemos unas letras importantes que están ubicadas en el parque principal de Envigado allí todos los turistas pueden llegar tomarse su fotito como vimos en el video de ahorita cierto queremos ser reconocidos queremos mostrar lo que es Envigado el cariño de la gente lo que hace el municipio queremos mostrar todo, todo, todo lo que Envigado tiene no sé si sabías que la gran mayoría el porcentaje más alto de Envigado el municipio de Envigado es rural tiene un aproximado de 85% rural y el 15% urbano cierto entonces queremos dar a conocer que los diferentes fuentes de turismo salado los parques que tenemos el parque principal que es muy importante la iglesia es autóctona la gente quiere llegar allí y conocerla entonces la marca de ciudad es eso que nos reconozcan que sea visitado que se tomen sus fotos allá en el parque principal excelente para ya finalizar entonces el programa una invitación para todas estas personas nuestros envigadeños otras personas que quieran suscribirse también a todos estos programas y que apoyen también a la Secretaría de Desarrollo Económico todos están cordialmente invitados a la Secretaría como les digo está ubicado en la parque de Borarango en la biblioteca parque en la biblioteca de Borarango en la parte de abajo ahí están todos todas las oficinas está también la Agencia Pública de Empleo que está ubicado en el edificio en el edificio Murano allí pueden ir todos están cordialmente invitados lo que nosotros les podamos servir con muchísimo gusto lo hacemos con el corazón les decía ahorita el secretario y todos los funcionarios le han puesto el alma y vida y corazón pues a estas actividades le hemos puesto todo todo para que el envigadeño se sienta acogido para que el envigadeño se sienta importante que sepa que hay una secretaría que les importa el tema del crecimiento económico les importa sus negocios sus empresas por eso les decía ahorita la importancia de Ruta 23 que ha sido ganadorcísimo ha sido muy bonito ver las historias que hay detrás de una empresa detrás de un negocio la constitución que todo eso ha tenido entonces es muy bonito conocer las historias por eso están cordialmente invitados a que nos visiten en redes sociales en Instagram en Facebook en la página web allí encontrarán toda la información y por parte de nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudarles y acompañarles bueno estuvo con nosotros hoy la directora de Empleo y Productividad de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado ella es Carolina Montoya Vélez muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esa información que es de mucho interés y sobre todo para nuestros envigadeños muchas gracias a ti Sara por la invitación y bueno cuando nos quieran volver a invitar claro que sí cordialmente invitado siempre está también en su casa a ustedes queridos televidentes les agradecemos siempre por estar ahí pendientes a través de las redes sociales y a través de sus televisores nosotros siempre tratamos de llevarles la mejor información una información llena de mucho interés para todos ustedes nos vemos en un próximo programa en 60 minutos los invito para que sigan conectados con la mejor programación y hasta luego bienvenidos a una tierra donde la biodiversidad y la naturaleza reinan el verde de las montañas cubre tesoros llenos de vida y paraísos ancestrales que mantienen viva la memoria de tiempos históricos hogar de especies de fauna y flora que lo convierten en una región privilegiada con aves que adornan los cielos con su diversidad de colores animales que complementan la belleza de sus senderos y una vegetación que exalta la riqueza natural de sus tierras tierras fértiles en donde nacen flores asombrosas que se usan para crear las más majestuosas obras de arte símbolos representativos de una cultura y tradición que se mantiene viva por generaciones donde crecen los granos que crean la bebida más representativa de nuestro país esto es Envigado tierra de artistas cultura y naturaleza en donde sus fiestas y celebraciones llenan de vida y color por sus calles con expresiones artísticas originales y diversas con sabores que conquistan los paladares que prueban los más deliciosos platillos típicos envigadeños tierra de oportunidades en donde los sueños se cumplen y se logran las más anheladas metas la magia de Envigado te espera ven y descúbrela visita Envigado Envigado natural creativo único de Envigado de Envigado en la ciudad de Envigado